hola estamos en gris vale es un juego que acaba de salir hoy 13 de diciembre varias cosas en primer lugar ya me he puesto al día con todos los vídeos que tenía por subir que no había subido tengo internet vale por eso ahora he podido descargar el gris tengo muchas más cosas que hacer y pues voy a ir subiendo también las series que ya tal pues voy a intentar terminarlas bien entonces no es que me vaya de harddust y de la renam ni tales adversarias simplemente pues éste acaba de salir hoy le tenía ganas de hace tiempo ya y bueno pues vamos a probarlo a ver qué tal está y luego creo que eso es todo también tengo pensado hacer streaming pero el problema es que mi internet es bastante regulero entonces bueno pues nada no sé vale parece que el ratón no lo veo para nada bueno pues nada pues vamos entonces bueno voy a ir probando lo de los streamings me gustaría bastante y jugar bastante al lol obviamente pero ya vamos viendo me llamaba la atención porque es súper bonito espérate quiero mover esto para acá que creo que aquí va a salvar menos el espectro artístico es la coña y la música chaval me cago en tío se me está poniendo la piel de gallina me tiene un toque a los child of light o no este es un juego indie que no no sé exactamente quién lo hizo no me acuerdo pero es que tenía pintaza es en plan 2d como de plataformas y puzles quizás no lo tengo muy claro pero es que este estilo me lo tengo que decir que lo hizo está puto enfermo en plan yo no sé que estaba fumando pero madre mía conrad rosette vamos a ver qué tal roger mendoza me plantarán un copyright por en la canción esta del inicio porque me tocaría mucho la polla no te va a mentir no sé si está muy fuerte esto me gustaría bajarlo un poco voy a bajarlo un poquito y vale creo que ahora podría estar bastante mejor no por nada sino porque creo que estaba súper alto bueno desde el último vídeo que creo que fue el tales of berseria ha pasado unas semanas por lo que se nota pero bueno ya me afeitaré si eso nómada estudio perfecto muy bonito nómada me está gustando este primer capítulo no lo voy a hacer muy largo vale no por nada sino porque tengo que marchar pero es que acabo de llegar a casa por la mañana que tuve que ir a trabajar un momento ah que tengo que darle algo sí y vi que ya estaba disponible y dije yo para mí vale vamos eh si lo de a espacio se tumba y si lo de a shift nada control nada internada retrocesonada interesante es un comienzo tope extraño es diferente es diferente es personalizado vamos a decirlo así es gracioso porque en la pantalla que utilizo para jugar tiene la gama tan alta y no se la puedo cambiar que no veo a la pava pero en la pantalla que utilizo para el obs si que la veo cosas que pasan así también me determina como lo vais a ver vosotros que es la pantalla del obs y como lo estoy viendo yo yo veo los pajaritos por ahí volando pululando vamos salta perfecto vale las piedras dan igual me pregunto si se podrá morir yo imagino que si porque hay según bien el trailer hay una especie como de bichos gigantes que te persiguen a veces o algo por el estilo no lo sé no no quise ver mucho porque a mí me gusta más descubrir las cosas por mí mismo sabes no me gusta que me ande mostrando todo pero sí que me gustó mucho el sistema el tema joder el aspecto artístico que tenía el juego y es vale vale perfecto no hay daño por caída obviamente exactamente ves aquí me cuesta ver pero bueno tengo esa pantalla para ver las ruinas estas tope chungas me imagino que no tendrán ningún tipo de forma de hablar ni nada por el estilo así que toda la historia será narrada visualmente hay vale eso pero que son todo ruinas podrían ser ruinas de una civilización de un mundo aparte o de nuestro mundo quien sabe eso a no ser que pongan un cartel de coca cola o la estatua de la libertad no lo sabremos nunca perfecto una cosa o la cosa va a haber texto no no que bonito y ahora que tengo un amiguito luminoso voy a llamarte patronus mira me gusta mucho la música es súper relajante te hace sentir que en ese mundo está en calma todo está destruido pero no es caótico no es simplemente algo muerto hola me lo estás diciendo en serio o sea tengo que dar la vuelta yo vine por arriba o no no espérate podré subir porque igual es eso eh tiene pinta de ser totalmente para subir ahí está menos que estuve atento porque si no igual volví al principio que como conociéndome que soy medio imbécil eh y ahora que hago puedo subirme aquí también joder me cago en dios No te dan ningún tipo de puta pista, ¿eh? Pero bueno Me parece más intuitivo De lo que uno podría pensar Oh, ¿cómo podría llegar a ese otro lado? ¿Estas luces de ideas Me podrán ayudar en algún momento, quizás? ¿Y cómo llego yo hasta ahí arriba? ¿Puedo subirme al árbol? No Vámonos What the fuck ¿Qué es esa mierda? ¿Han colgado? No me puedo subir ahí Pero molaba, ¿eh? ¿O sí? ¿Y ahora qué... ¿Qué procedo a acontecer? ¿Hay como una especie de hilo? Sí, sí, hay una especie de hilo ¿Y qué hago? ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo caminarle por encima? Vale, perfecto Parece una constelación Bien Yo recuerdo que Más para allá había un objeto de esos Creo No, pues nada Pues paso No vaya a ser que... ¿Sabes? No tengo ningún tipo de prisa Ni ganas de Encontrar todos los coleccionables Ay, no Sí, espérate Que era por ahí a la izquierda Supongo que necesito una cantidad de estrellas Para que se vayan abriendo los caminos Lo que no sé es cuántas estrellas necesitan Para cada camino Ni creo que me lo vayan a decir Voy a darle volumen al móvil Porque estoy viendo que me va a sonar en cualquier momento Oh, no Ahí está Hola, ¿qué eres? ¿Una sola estrella o un montón de estrellitas? Parece que debe ser como una especie de interruptor Me dará una estrella Y me activará el camino Para la derecha Seguramente Bueno, me gustaría ver otra cinemática de esas Me moló bastante la de antes Para cruzar esos puentes tengo que mirar a otra pantalla Porque de verdad que la mía no los veo No los puto veo Así que necesito la ayuda de mi compañera La pantalla vieja Esa no falla nunca Madre mía, que alta tengo la gama aquí ¿Se podrá configurar? Ajustes, ajustes, ajustes Gráficos, brillo Quiero bajarte el puto brillo Bueno, pues esto es lo máximo que lo puedo bajar Así que bueno, ahí está bien Resolución Perfecto Y pantalla completa Así está bien Pues ya está Vaya cantidad de ajustes, ¿no? Requiere mucha gráfica Por lo que podéis comprobar Es complicado Tiene un montonazo de De efectos en 3D ¿Vale? ¿Y ahora puedo volar? Vete a tomar por culo ¿Y para qué coño voy saltando? No, no, a mí no me llores ¿Qué está pasando? Esta escena Por algún motivo Te da la sensación de tristeza, tío Es raro Es un juego muy raro este Bueno, sabes que es una cinemática Porque se te ponen los bordes negros Me ha dado un logro rojo Corre, coño Soy un ninja ¿Y esto? Vale, parece que tengo que activar otra cosa Debe ser la que activé antes Y debo activar otra más Vale Vale Esto parece algún tipo de fuente Mágica Hasta luego, eh No creo que me faltan 6 de esas estrellas Y ya está Y las que tenías se han marchado Pues nada Habrá que buscar al resto Voy a empezar yendo por abajo Vale Parece que este va a ser como el punto medio Este se va a hacer el centro Y lo que parece es que por aquí abajo Va a haber 7 estrellas Por lo menos es lo que creo yo Creo que es lo que estoy entendiendo Vamos a ver También indica que atrás me dejé unas cuantas Por cierto Joder, es que no sé a dónde ir, tío Vale Por aquí de momento no puedo Así que vamos A ver si por aquí puedo Venga, hasta luego Oh, no La música se acelera, chicos Si quieres hacer algo bonito con la música Hazla a piano Te da melancolía y tristeza Pero al momento Es la polla Si alguna vez me decís Oye, tócanos el piano Yo tocaré el piano Pero si no, no Que me da mucha pereza montarlo Igual que la guitarra O el violín Lo que vosotros queráis Eso da igual No estoy haciendo nada Yo no le estoy dando nada Esto lo está haciendo todo sólico Igual tenía que haber hecho algo Y haber subido ahí arriba Porque cinemática no es Creo Te juro que es muy raro este juego Ya está ¿Te has enterado? No, pues te jodes No sé cuánto durará este juego, la verdad Pero de momento A ver, es muy bonito Está muy bien No me estoy aburriendo Mira que no estoy haciendo realmente nada Pero no sé A ver, esto Se sube por aquí, ¿no? Sí Y... Yo no le estoy dando nada Cinemática, chicos El gran sol Hola sol También eres una estrella Conviértete en una de mis putas Gris Gris Pum Bien Molaba un montón Viste pavos a tomar por culo Sería la polla Vale Ya estaría Estoy cayendo otra vez Y ni siquiera sabía para dónde ¿Qué tenemos por aquí? Seguro que está por ahí Ah, mira, hay una estrella Hola estrella Para mí Ok Una de siete Pues ya Bien empezado Lo que me pregunto es Cuando yo quiera salir Recordar ajustes Salir Continuará exactamente Donde lo dejé O se irá como una especie De punto de guardado o algo Porque va a ser interesante Cuando carguemos la partida después Aquí no hay música, tío Hola árbol Eres igual al otro árbol Ahí está la musiquita Qué bonito Molinos de viento Parecía una civilización muy avanzada Teniendo en cuenta que las piedras están flotando Pero algo pasó Algo muy importante Tormenta Yo me imagino que tengo que quedarme aquí dentro Cuando hay tormenta Vamos, me parece lo lógico Sobre todo porque creo que el molino de viento No se está moviendo ahí dentro Entonces me imagino que tendrás que ir avanzando E ir pagando en esas mierdas Supongo, eh Tampoco me la jugaría bastante Eh, esa cosa se está moviendo Oh, no Más mal que está esta piedra aquí para pararme Porque si no me manda a tomar por culo Y quiero creer que esas piedras No son amigables No tengo ningún tipo de interés Por Por comprobarlo, la verdad Seguramente la tormenta me pille Así que vamos a ver qué pasa Ahí viene Ahí lo está No Pensé que podría ser peor Pensé que me iban a andar No para atrás del todo Pero hasta que chocara con una piedra O algo Pero bueno Teniendo en cuenta que no hay vida O sea que Si hay algo que te mate Te mate en un momento Y si no, pues Si no te hace ningún tipo de daño Está bien Una estrella Vámonos ¡Ole! Otra escena de deslizamiento En la que no tengo absolutamente ningún tipo de control ¡Uf! Casi no llego Oh no En el de ahí Le va a dar el viento Es gracioso Que te pongan el molino dentro de la caseta Para que veas que en la caseta no hay viento Que en la caseta está recuerdo Hola estrella Me cago en Dios Si es que soy imbécil Ahí joder Vamos que llego Llegué Creo que necesito dos estrellas Para poder cruzar Y creo que solo tengo una Pues vale Pues nada Pues me voy Esto me ha jodido un poco No te voy a mentir O habrá alguna estrella por aquí abajo Sí, porque a la derecha no fui realmente Madre mía Es más oscuro aquí que antes Me cago en Dios Va a tormentotis Hay una cueva Seguro que aquí está La estrella que me falta No quiero saber nada de vosotros Bichos asquerosos No os ofendáis Realmente no pasa nada Estoy dando cuenta que no te mata Ni te lleva muy lejos Deberían hacerlo aleatorio No por tiempo Porque al principio te pondría más nervioso En plan Me cago en Dios Que me va a pillar No sé qué Pero realmente da igual Su objetivo no es otra cosa Que enseñarte algo Entre comillas Iba a decir poderoso Pero no Dar tu momento En el que no puedes controlar las cosas Y punto Sentirte menos fuerte Ahí está Joder Aquí arriba sí que es un problema Porque si me manda para atrás Puedo caerme muy fuerte Podría ir por ahí abajo también Creo Que llego Que llego Llegué Iba a decir que esto apareció en la cabeza Y por lo visto me cago en Dios Es un bichete extraño Y no sé por qué tengo la sensación De que tengo que darme prisa Me pone nervioso El hecho de Ahí está De que Esté moviéndose En plan Y si no lo hago a tiempo Ves por ejemplo aquí Si no lo hago a tiempo Me quedo sin esa mierda Porque no puedo bajar Eso es lo que me pone nervioso De este tipo de eventos Que esto seguro 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 que te joden la vida Ahí está Creo que voy a conseguir Algún tipo de habilidad Más adelante Porque es que si no No me explico Lo de la mierda esta O que tenía Que caer desde arriba Directamente aquí Porque Ya te digo yo que no Bueno pues continuamos Hombre si no te dan Ningún tipo de habilidades Nuevas Ni nada para moverte Pierdo un poco la gracia Porque hay sitios A los que yo no llego Entonces me imagino Que me darán Alguna capacidad de salto Más alta O cosillas por el estilo Me cago en Dios Me han dado Tomas por culo No sé cuántas horas Durará este juego Pero yo me imagino Que sobre unas 3 4 horas No mucho más Aquí tenemos Dos estrellas Claro Para que mis dos estrellas Hagan algo Me vas a dar El poder de algo El poder del culo Hombre Un poder seguramente Tenga o algo El cubo Joder Madre mía Que turbio es esto Mantén K Pero que me estás contando Bueno también es verdad Que yo en ningún momento He utilizado las flechas estas Tenía la mano ahí puesta Por inercia Ole Pues ya podemos romper La otra mierda esa Y por ende También podemos evitar Que nos Que nos arrastre el viento A ver si nos pilla Y lo vemos Tengo la excepción De que estuviera tardando más Ahí lo vamos Ahí está Perfecto Que sea K Tío Me parece súper raro Sinceramente No te voy a mentir Hacía muchísimo Que no utilizaba Un juego Con la mano así Tío ¡Ja! ¿Me puedo mover? Eso sí que no me lo esperaba Has engordado Amiga Ella se llamará Gris O es simplemente El nombre del juego Porque sí A ver Tiene el pelo gris Pero Vamos Oh ¿Por qué lloras Amiga? ¿Y tú Por qué lloras Todavía más agónicamente Amiga? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué lloras Amiga? Bueno Ya Yo creo que ha sido Suficiente tristeza Hola Campanas Hombre Me sorprende La verdad Que les hagan vibrar Pero bueno Creo que aquí te dan La pista esta De Dale varias veces ¿Habrá algo por aquí Antes de que me lance Al vacío? Escucho algo por ahí Los bichopiedra Estos Uh Que te marchas Pensé que igual Podría aplastar A los bichos estos Bueno Vamos a hacer eso de ahí Porque ¿Para qué vamos a complicarnos La vida? Si se puede ir Para la derecha Ya será Así de simple No tiene pinta De ser un juego Muy Detenderte En boscadas Hasta luego Gracias por participar Ole ¿Y ahora qué? Voy un momento Para los lados A ver si hay algo más Pero Me hace mucha gracia Lo de que Tengas que hacer exactamente Lo mismo Dos veces seguidas Ok Pues nada Pues habrá que caer Dale para abajo Buena caída Si señor Estamos entrando En un reino Como de oscuridad Y mucha luz Precioso Cuanto menos No te voy a mentir Me vais a matar Eso era lo que tenía que hacer Porque lo estaba haciendo Por hacer el bobo Bueno pues nada Pues si había algo ahí Pues me jodo ¿Sabes? Derecha ¿Qué cojones? Ah no No puedo ¿Qué le damos a ese? Oh Quería transformarme En... Ahí está Nada Se desliza sola Vale Perfecto What Tengo miedo Parece como una especie De panel solar Era una civilización Muy avanzada esta Madre mía Te digo yo A ti que sí Energía eólica ¿Qué es ese punto Que es ese punto que tengo Arriba a la izquierda? Hostia que me caigo Hola Quiere saltar bien Gracias Me imagino que esto me levantará Sí Y quiero imaginarme que ese punto es como en alguna especie de objetivo ¿No? Sigue para aquí O algo por el estilo Porque se está moviendo Perfecto O debe ser el sol También puede ser No lo sé Buen trabajo Buena coordinación No he tenido ni que parar Me produce una paz este puto juego Me cago en Dios Ahí está Había que romperlo Más bichos piedra de estos Aquí no hay nada Bichito piedra pequeño Bichito piedra grande Que pasa absolutamente De que le reviente He visto en algunos sitios Que hay gente que utiliza Símbolos así En plan Pones Piedras De cierta manera Para que Para que Saber por donde viniste O tal Maneras no naturales Pero la verdad es que aquí no sé Que es exactamente Esto se va moviendo periódicamente Pues a la izquierda Porque a la derecha Le he visto tres estrellas Toma Sin dudarlo Lo que más me está gustando Del juego Es la música Me pondría esta mierda En plan Para jugar al LOL Me la dejaría puesta Un huevo Hola Que midi Y ahora que hago Hacia donde voy Porque para arriba no puedo Y para abajo Por lo que veo tampoco Ah pues si que puedo Coño Vale Esto es por si acaso Me caigo O algo Y que hago yo Para llegar más arriba Por aquí No Por aquí no puedo ¿Puedo hacer esto? Sí Maravilloso Soy un puto genio Que lo voy a hacer Es que madre mía Vale Pillamos la estrella Y luego volvemos a bajar Esta mierda ¡Ay que no llego! Joder Me cago en Dios ¿Y cómo reinicio yo Esta mierda ahora? Ah Puedo subir por aquí Perfecto Qué bonito Ya tengo la tercera estrella Creo que ya podría Abrir el otro camino Ahí tiene un tope Para que no lo gire más ¡Ah! Perfecto La música se está acelerando Cosa que me produce Cierto temor No te voy a mentir Ah, pues ya está Perfecto ¡Uli! Y ya estaría Ahora podemos ir Para la derecha Ahí está Ahí está ¿Cuándo llego? 31 minutos Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? En plan No sé exactamente Cómo funciona Igual Cuando cargue Tengo que volver Yo solo hasta aquí Para que se haga la mierda Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Me parece correcto 31 minutos Este juego tiene pinta De ser bastante corto No por nada Sino porque No tiene ningún tipo De barrera Que te impida continuar Así que vamos a dejarlo Lo continuamos En otro momento Y además Así nos lo tomamos Con calma Y es más fácil Subir estos vídeos Cuando son más cortos Y cuando son largos ¿Vale? Y este que es el primero De esta serie Que acaba de salir hoy Pues me apetece subirlo ya Así que ahora pues Un beso